Hola amigos que tal nuevamente Esta vez vamos a jugar un videojuego de la consola Family Algunos la conocieron como la PoliStachua Han tenido diferentes nombres Bueno pues vamos a jugar contra Este juego prácticamente salió a mediados de 1985-87 Es un juego de acción Y pues vamos a tratar de que en un solo video lo podamos grabar en su totalidad Bueno igualmente voy a enseñar una clave para sacar las 30 vidas Normalmente los juegos de Konami tienen la misma clave Normalmente también salimos con 3 vidas Vamos a hacerla para que nos den 30 vidas Vamos a iniciar Entonces cual es Dos arriba, dos abajo, atrás No, perdón, 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 perdón Vamos a hacerla Dos arriba, dos abajo Izquierda, derecha, izquierda, derecha B, A, select, select Y Start Vamos a ver si sale No salió Entonces Vamos a darle Iniciar de nuevo Normalmente sale Es pero Porque Desde el comienzo No así Sino desde que inicia De esta manera Aquí Dos arriba Dos abajo Izquierda, derecha Izquierda, derecha Derecha B, A, select, select Y Start Aquí si no sale 30 vidas Entonces Eh Toca esa inicial Entonces vamos a A jugar Eh Un Jueguito Vamos a tratar de grabar Una sola Partida Vamos a tratar de pasar historia En un solo video No soy el experto pero trato de serlo Eh De jugarlo mejor En este caso Ya la he embalado Muy bien Johan Quée Loco Cáot Allá me podía meter de una vez pero no quiero arriesgarme Ya no tengo la misma destreza para jugarlo Así que pues no me arriesgo a perder el arma Bueno aquí recuperamos vida No me considero el duro en esto, no? Pero trato de hacerlo lo mejor posible Vamos a ver con cuantos días llevo al final Ay no, no me voy a dejar matar tanto Confirmado si he perdido mucha habilidad en esto La idea no era demorarme tanto pero no Con esta armita si no Bueno Aquí podría recuperar vida, no? Pero no quiero perder tanto tiempo acá ¿Puedo? Volvemos a tener nuestras treinta vidas Que muerte más tonta, mamá Siguiente muerte tonta No puede ser No me consideraba tan malo para esto No, no, no Pero es que No están jugando de otra manera No, muerten más tontas ¿Qué estoy haciendo? Vamos, vamos, vamos No, 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 no Epa, epa Pero es que me sale Lo tengo en nivel difícil ¿O qué? Bueno, ¿qué pasó? No hay que me da arma Vamos No sale acá No, vamos Siguiente No recuerdo Que arma me dan Vamos 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 Hasta Mujerrera ¿Qué nivel estoy jugando? Esto es un solo nivel Parece que estuviera jugando En nivel difícil Muy malo Pero no al extremo Esta menta Es que es muy maluca Ehhh Por láser Que arma me dan Lindo, lindo Abeja Abejita Maya Rapidez Creo que es esto Le decíamos rapidez Aquí creo que me dan la S Si, señores No, 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 si Uy Vamos Vamos a recuperarnos Yo no era tan malo Adiós Vamos ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Veintisiete, veintisiete todavía! ¡No, no, no, no! Pero es que estoy, mejor dicho, con todas las ganas de jugar mal. Preciso, recupero vida cuando ya pierdo la otra. Si es que las balas salen más rápido. ¡Ay, no! Pero es que yo quiero morirme. Tú le atinuzas las balas, mano. No las esquivo, sino las busco. ¿No? ¿Alguien? ¡Uy! ¡Uy! Mucho aire esa bala. ¡No, no, 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 no! Estoy jugando como aprendizo, oiga. ¡No, no, no! ¡Pero qué! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Verdad, estoy jugando como puro aprendiz. Con la energía. Vamos a ver como me dan estas. Hay unas partes que las... me las suban. Abajo. 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 ¡Uy! Apreta en algo apenas. Este es el caso. No llega uno sin arma. No, no, no. Llega uno sin arma. En esta... cauchera, esta resortera. No, no, no. No. ¡Ah! ¡Qué rabia, hombre! Me había recuperado vida y la volví y la perdí. Esta porquería de arma. En esta... Casi, una mierda de arma. ¡Si! ¡Eres! ¡Yres! ¡Eh, eh, eh! ¡Oy, eh! Han, ¡es! ¡Eres! 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 al cabo que ni la quería eso sí la quería no cabe duda que es un estúpido eso sí la quería no voy a perder excelente pero que idiota muy bien me quedé con la cauchera no 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 Voy a tratar de grabar Super Contra El siguiente Nos vemos en la próxima ocasión amigos Adiós, adiós